Esas eran unas hormiguitas que ya estaban hartas de un elefante, que siempre que pasaba por el lugar les aplastaba a sus hormigueros y mataba a cientos de hormigas, hasta que decidieron subirse a un árbol y darle un escarmiento, y al pasar el elefante se dejaron caer sobre él, pero este al sentir las hormigas se sacudió y tiró a todas, pero se fijaron que en el pescozo del elefante había una hormiga y le gritaron todas juntas, ¡Ahórcalo! ¡Ahórcalo!